Bienvenidos a la unidad 3, costos y tarifas. Con el estudio de esta unidad, el maestrante estará en la capacidad de apoyar procesos que permiten el manejo eficiente de recursos y facilitan las actividades de auditoría. Los contenidos que se abordarán estarán enfocados a los tipos de costos, sus metodologías y el financiamiento de los sistemas de salud. Es importante que sepan que los costos en el campo de la salud no solo miden los ingresos, sino también los beneficios, el bienestar y la calidad de vida. El análisis de costos es parte central de la evaluación económica en salud y una preocupación de evaluadores y planificadores. Los costos en el ámbito de la salud que deben considerarse para realizar una evaluación con una perspectiva más amplia son básicamente los costos de los servicios de salud, los gastos que realizan los pacientes o familias, los costes externos soportados por la sociedad. Por otro lado, es necesario que el sector de la salud exista una metodología de costeo, puesto que la existencia de esta permite realizar un mejor control de los recursos y una eficiente toma de decisiones. El análisis de costos es esencial en las evaluaciones económicas. El problema particular que se trata de dilucidar y las perspectivas de la evaluación condicionan la metodología. La complejidad inherente al costeo se reduce si se define correctamente el objeto de costeo. Tanto la identificación, la cuantificación y la valoración del consumo de recursos son claves en este análisis de costos. Bienvenidos a esta unidad. ¡Gracias!